¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estamos en la Colonia Cuauhtémoc, en la Colonia Cuauhtémoc, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. La Colonia Cuauhtémoc, mejor conocida como Las Colonias. Estamos aquí un poquito antes de llegar al Templo del Señor de la Salud. Aquí en Las Colonias, la Colonia Cuauhtémoc. Hoy es 5 de mayo, 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. La famosísima Batalla de Puebla, que bueno, por ahí del año de 1861, cuando estaba de presidente Benito Juárez, tenía ahí una deuda de una lanilla que les debía a Inglaterra, España y a Francia. Y dijo Benito, ¿saben qué? Nancy García, buenas tardes, hola. Les dijo, les dijo, ¿saben qué? Pues no les voy a pagar porque pues México no tenemos dinero, así que, pues ni modo, se friegan. Y pues, este, pues se dispuso a negociar con los tres países. El buen Benito Juárez les dijo, ¿saben qué? Pues, denme chance de pagar, ¿no? Y pues, ahí vamos viendo a ver cómo va saliendo la lana. Hicieron un acuerdo, ¿verdad? Francia, España e Inglaterra con México en aquel entonces, con Benito Juárez. Le dijeron, no, dale pues, está bien, no nos pagues, ahí como vayas teniendo nos vas pagando, no te vamos a atacar. Pero Francia dijo, no, mira, yo sí los voy a atacar. Yo quiero, miren, aquí andamos enfrente del, del templo del señor de la salud. Buenas tardes, Hugo Navarro, Nancy García, saludos para toda tu familia. Nancy, ¿cómo estás? Compartan el video, amigos. Andamos, este, andamos, como les digo, en la colonia Cuauhtémoc. De este lado está el boulevard, este, Juventino Rosas. Miren qué bonito el templo del señor de la salud. Y bueno, como les iba diciendo, Francia dijo, no, ¿saben qué? Yo sí voy a atacar por esa deuda, yo ataco y prefiero quedarme con un, con el territorio de México. Entonces, en el año de 1862, Francia dijo, ¿saben qué? Yo rompo el acuerdo. Yo sí voy a atacar a, a México porque quiero estar, quiero adueñarme de ahí. Y rompió el acuerdo, rompió el acuerdo. Y para esto Benito Juárez ya se había preparado, se preparó con el ejército. Este, muchos de ellos, campesinos, mucha gente del campo que no tenía experiencia. Y en aquel entonces, Francia, pues, era uno de los ejércitos más fuertes. Y no es que el más fuerte. José Montoya, amigo, ¿cómo estás? Este, nena Valerio, a México, todos los roban y sigue de pie. Es correcto, es correcto. Entonces, este, por ahí, este, pues, Francia decidió atacar, ¿no? Y Benito Juárez ya estaba ahí listo con el ejército de campesinos y de indígenas en su mayoría. Pero obviamente, pues, estaban en desventaja numérica. Y, este, puso al ejército en Puebla para que no pudieran entrar a la Ciudad de México, que era donde estaba la base perrona de México, amigos. Si me la creen o no me la creen. Miren, acá está una peluquería. Una parbería. Ahí está la frutita. ¿Quién quiere frutita? Ahí está la fruta, la fruta. Vamos pasando la calle Juventino Rosas. Esta es la calle Juventino Rosas. Está muy curioso porque esta calle se llama Juventino Rosas y atrás está, este, el Boulevard Juventino Rosas. Entonces, muchos se confunden. Yo me confundía. Eli Hernández, hola, hola. Buena explicación. Dice, nena Valerio, deje, espérense. Deje, también no les termino de contar el chisme. Entonces, un día 5 de mayo, este, entraron por Veracruz los franceses, aquel gran ejército tan potente, tan potente de aquellas épocas. En 1862, el 5 de mayo. Y con desventaja numérica y de hombres, incluso hasta de armas, porque México se defendió en aquel entonces con machetes, con palos, con piedras. Y todo eso, pues salió victorioso. Salió victorioso el ejército mexicano. Y pues huyeron los franceses, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Entonces, este, le quitaron lo invicto al gran ejército francés que ya llevaba aproximadamente unos 50 años desde que habían ganado su primera batalla en Waterloo. Este, llevaba invicto todas las batallas que hacían los franceses, pues ganaban, ¿no? Entonces, pues los mexicanos, este, los corrieron a la fregada a los franceses. Y se celebra a partir de ese entonces el 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Porque con un ejército en desventaja de hombres, en desventaja de armas y en desventaja de experiencia también, salió victorioso. Feliz 5 de mayo, Mau. Saludos para los del barrio de Santiago. Bendiciones para todos. Saludos para, desde Barcelona, la familia Torres Lara, ¿cómo no? Saludos a las personas de la carnicería Parada. Entonces, este, aquel ejército mexicano estaba comandado por el general Ignacio Zaragoza, que de hecho esta calle lleva ese nombre. Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, que en aquel entonces todavía no era presidente. Pero ya andaba ahí como que queriendo, como que a ver, ¿por dónde está la costa? A mí me encanta la pinche, la guerra y el desorden. Entonces, Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza comandaron aquel ejército de campesinos e indígenas en su mayoría, ¿no? Aquellos que le ganaron a los franceses en la batalla de Puebla. Y luego, tiempo después, no sé si se han fijado que en Estados Unidos se celebra mucho el 5 de mayo. El 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que ni en México. Es un día más festivo todavía para los mexicanos. Esto se debe a que... Por ahí de los años 70s, 80s... Todos los chicanos, así les llaman los chicanos, a las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Que de hecho, chicano... La palabra chicano viene de... De Chicago y mexicano, juntos. Chicago y mexicano. Chicano. Porque muchos de ellos están en... En Chicago, ¿no? Ahí es donde. Dice, saludos para la familia Grijalva Vásquez de Infonavit del Valle. Híjole, ya se me fue. Mándale un saludo a mi papá que hoy es su cumpleaños. Felicidades a tu papá, Eli Hernández. Felicidades al señor Hernández. Dice, ¿qué cambiadas están las colonias desde el 85? Entonces... Cuando los chicanos... Bueno, puede parecer despectiva esta palabra, pero realmente no lo es. Bueno, más bien no lo estoy diciendo así. Este, pero así se autodenominaron las personas, nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Al combinar esas palabras de chicago y mexicano. Entonces ellos decidieron luchar por sus... Por sus derechos civiles. Este, porque eran un poquito denigrados. Hasta la fecha todavía hay mucho... Mucho racismo en contra de la gente que no es de allá de Estados Unidos. Decidieron luchar por sus derechos. Y coincidió más o menos con la fecha del 5 de mayo. Y como era... Era una fecha memorable para México y los mexicanos, el 5 de mayo. Los chicanos, nuestros paisanos, decidieron tomarlo el 5 de mayo como una fecha festiva, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual en Estados Unidos se festeja mucho más el 5 de mayo. Que ni siquiera aquí. Porque nuestros paisanos, nuestros paisanos mexicanos, los celebran mucho allá. Que les mandamos un saludote a todos ellos. Cómo no, con todo gusto. Dice, saludos para Reno Nevada y familia Casillas. Dice Nena Valido. Sí, en California los celebramos mucho. Así es. De hecho hay muchos desfiles, hay muchos desfiles del 5 de mayo. Cosa que aquí en México no se hace tanto. Aquí en México celebramos más el 15 de septiembre y el 12 de noviembre. Entonces, este... Esa es la cuestión. Por eso lo celebran allá más. Porque para un 5 de mayo de los años 70 más o menos, no sé la fecha exacta. Nuestros paisanos decidieron luchar y manifestarse a favor de sus derechos civiles. ¿Cómo ven amigos? ¿Sí me la creen o no me la creen? Dice, California sí celebran el 5 de mayo y muchos costumbres de México. Bueno, pues ahí está el dato. Ahí está el dato amigos. Estoy en la calle Ignacio Zaragoza de aquí de la colonia Cuauhtémoc. Muchas fábricas que hay aquí en la colonia Cuauhtémoc. Muchas fábricas, muchos talleres, mucha manufactura como ustedes bien lo saben. ¿Alguien sabe por qué le dicen las colonias? A la colonia Cuauhtémoc. Luego hay un chorro de confusión de por qué le dicen las colonias. ¡Ay, nos vemos en las colonias! Pues en cuál. Compartan el video amigos, compartan el video. Me voy a... Miren todas las naves que hay por acá. Todas las naves. Bueno, pues ahí está la nota. Feliz 5 de mayo a todos nuestros paisanos que nos ven en Estados Unidos. Compartan el video, compartan el video. Y ese es el dato que les tengo el día de hoy. Por si no sabían por qué se celebra el 5 de mayo. No dando vuelta por la... Está acá y no sé cuál sea. Dice, saludos para la familia López Hernández y Galván Pérez. Saludos, fuerte abrazo. Ophelia Pacheco. Saludos desde Ohio, mi bonito San Pancho. Maribel Velázquez. Un saludo para mi primo Meñín. Saludos para Meñín. Saludos para la familia Chávez Pérez desde Chicali. Saludos para acá, para Mexiquito. Saludos a Peñuelas. Cuídense. Gracias, José Brenda. Saludos, Pedro Lira. Bueno, pues ahí está el dato, muchachos. Ya me voy. Compártan el video, no se les olvide. Y muchas gracias de antemano. Estazo, mi gente. Saludos a San Miguel.